La verdad que es increíble, es vergonzoso que estemos tratando este proyecto en esta legislatura en una provincia que se jacta de moderna y que pronto va a ser un acto creando la criptomoneda. El retroceso que significa esto para el sistema democrático es vergonzoso. Pero bueno, acá estamos tratando este proyecto de ley que deroga la ley 838 del 2013 de PASO modificada por la ley 956, 65 perdón, del 2017 de PASO y este proyecto busca instaurar la ley de lemas implementando el doble voto simultáneo. Quiero aclarar en primer término que este proyecto entró a esta Cámara el 28 de septiembre y ya la semana pasada tuvo despacho de comisión de asuntos constitucionales. La verdad que este proyecto gozó de una celeridad que otros nunca van a obtener. Y lo traigo a colación porque nosotros hemos presentado hace más de ocho meses un proyecto de boleta única papel porque también creemos que es necesaria la transformación del sistema electoral en reducir los costos y aumentar la transparencia para sumar al sistema democrático. Pero nunca fue tratado. La Cámara está conformada por los representantes del pueblo. Es un órgano plural, democrático y las decisiones se toman por mayoría. Ahora, esta mayoría debe seguir reglas y debe actuar razonablemente. Si no se transforma en una tiranía parlamentaria que es lo que estamos acostumbrados a vivir cuando vemos que los proyectos del oficialismo tienen un tratamiento exprés en detrimento de todas las iniciativas que presentamos los opositores. En los fundamentos de este proyecto dice que las PAS en su práctica han demostrado que sostener un sistema de primarias abiertas para la elección de cargos electivos cuya característica es la falta de competencia interna partidaria, es decir, la falta de consenso en los partidos y frentes, puso de manifiesto que el sistema no ha servido a la finalidad con la que fue creada. Ese proyecto de PAS y este proyecto son impulsados por el partido gobernante. Un partido que cambiando las reglas de juegos electorales busca perpetuarse en el poder y perjudicar a la oposición. Claramente es el fin. Con las PAS no pudieron, por eso hoy las deroga. Nosotros, ¿cómo no vamos a oponernos a esto si viven cambiando las reglas del juego de acuerdo a la conveniencia? Buscan desalentar la participación de la oposición y también afectan la alternancia. Bueno, tenemos casi 40 años de los mismos gobernantes en esta provincia. Este proyecto también está en consonancia con el proyecto kirchnerista a nivel nacional que busca eliminar las PAS. Me hubiera gustado que en los fundamentos hubieran puesto este estudio que dice la diputada Villegas, creo que dijo, un estudio de diagnóstico que han hecho y que es lo que ha movilizado esta presentación de este proyecto. Me hubiera gustado que lo pusieran en los fundamentos porque no lo vi. Claramente este proyecto modifica estructuralmente el sistema electoral. Esto hubiera requerido acuerdo y consenso de los distintos partidos políticos. Es decir, esto se toma, esta decisión se va a tomar y va a salir unilateralmente y va a afectar a todos los actores políticos. La oposición se ha manifestado en contundente rechazo, ya lo hemos visto, han leído acá nuestros diputados también las distintas posturas. Este proyecto no fortalece a los partidos políticos, los atomiza y los fragmenta y también pone al ciudadano común a dirimir cuestiones de partidos, de internas partidarias y a su vez, en el mismo acto eleccionario, a elegir, a participar de las elecciones generales. Se argumentó la disminución del costo de la elección expresando, es pertinente valorar la situación económica y el impacto global de los efectos ocasionados por los conflictos bélicos en las finanzas mundiales. Hay que aunar esfuerzos para administrar eficientemente los recursos económicos estatales. La verdad que cuando leo estos argumentos no puedo más que concluir en que tenían que poner algo para justificar este despropósito. La verdad que parece un chiste cuando recientemente se ha aprobado la ley de presupuesto y vemos que se han destinado miles de millones a gastos superfluos que nada sirven para paliar la crisis que hoy tiene San Luis. Esto no economiza. Vamos a tener un sinfín de boletas sábanas, vamos a tener una estructura en el proceso eleccionario mucho más grande, vamos a tener mucha pauta publicitaria. Así que no sé y no busquen este justificativo precisamente ustedes, el de los costos. En realidad esta iniciativa surge del debilitamiento que tiene el partido que hoy gobierna, que no tiene un candidato que represente a la sociedad. Este proyecto surge de estas turbulencias internas que tienen y buscan sumar voluntades, poner muchos candidatos a ver si les suman y pueden ganar. Eso es realmente lo que es, le digo al ciudadano común. Justifican esto diciendo que hay mayor participación, que la gente puede ir y mir directamente el candidato, que no va a haber una élite partidaria que lo va a elegir, quieren decir eso, que la gente va a participar directamente. Es mentira. Es mentira porque el doble voto simultáneo manipula la voluntad del elector. Y lo sabemos todos. Se nombra también como fundamentos a provincias que lo han implementado como Santa Cruz y Formosa. La verdad que como sanluiseña estoy lejos de querer esos ejemplos, que son provincias que no tienen alternancia, que son gobiernos feudales, y creo que todo el sanluiseño está lejos de querer esos ejemplos. Estamos tratando y modificando hoy el sistema eleccionario. Por lo tanto, estamos también afectando el derecho electoral y democrático de cada sanluiseño y por ende los destinos de nuestra provincia. Es importantísimo lo que hoy se está debatiendo acá. Voy a leer esta frase de Cornelio Tácito, que dice, el poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos. Eso es lo que vivimos en San Luis y lo que se quiere para el futuro. No vamos a acompañar este proyecto que, como han dicho ya los diputados que me precedieron, es arcaico, que genera un retroceso en el proceso democrático, que afecta la representatividad y la gobernabilidad. Es una herramienta que hoy va a usar el partido gobernante para poder perpetuarse en el poder, como dije. Confunde al electorado porque ve redireccionado su voto. Afecta las garantías y las cualidades del sistema democrático, como es la representatividad. Es decir, el candidato más votado puede no llegar a ganar las elecciones. No estamos confundidos, señores, porque acá se nos dicen que estamos confundidos. No estamos confundidos, señores. Hemos leído muy bien la ley y sabemos muy bien de qué se trata. Hay mucha historia, esto no es nuevo. Hay mucho para leer en doctrina, hay mucho para leer. Hay tesis, hay mucho para leer acerca de este tema. Creo que este es un atropello más a los sanluiseños. Esto no es oportuno, esto no fortalece al sistema democrático. Muy por el contrario, está lejos de eso. Nosotros los sanluiseños queremos que se nos respete, que se nos respete nuestro derecho a elegir libremente, directamente y transparentemente. El partido gobernante hoy está fragmentado y busca a través de este artilugio, lo que dije, modificar las reglas del juego y perpetuarse en el poder. Esto es oportunismo y es abuso de las mayorías parlamentarias. Aún cuando esto se va a aprobar, porque sabemos que va a ser así, sin legitimidad, nosotros estamos tranquilos. Estamos muy tranquilos, señores. No tenemos miedo, porque sabemos que la voluntad del pueblo ya ha sido dada y no va a ser torcida por ningún artilugio que ustedes quieran llevar adelante. El próximo gobernador de la provincia va a ser de la oposición, señores, va a ser el señor Claudio Poggi. Muchas gracias. Gracias, diputada.